Paisanas y paisanos chihuahuenses, les habla su gobernador electo. Este día nos enteramos de que fue convocado por la Comisión Permanente el Congreso del Estado de Chihuahua para realizar un periodo extraordinario con el único propósito de aprobar un nuevo endeudamiento con cargo a todas y todos los chihuahuenses. Quiero dirigirme a la opinión pública. La enorme deuda que pesa sobre nuestra entidad, que a marzo de 2016 registra la cantidad de 50.700 millones de pesos, quiere ser aumentada de nueva cuenta comprometiendo otra vez los ingresos carreteros futuros para pagar los excesos de su despilfarro, así como a varios de los proveedores más cuestionables por la opacidad en la que se han otorgado las licitaciones, entre ellos en el rubro de las medicinas. Las acciones del gobierno de César Duarte han sido verdaderamente irresponsables. Llevaron a cabo en 2013 la bursatilización de los ingresos carreteros por los próximos 25 años, operación que le significó un ingreso por 14.800 millones de pesos que los chihuahuenses no han visto reflejado en inversiones públicas productivas. En octubre de 2015, el gobierno estatal contrató un crédito bancario por 3.000 millones de pesos con la garantía de los excedentes de los ingresos carreteros por los siguientes 15 años. En noviembre de 2015, la administración estatal constituyó dos empresas de participación estatal, una de ellas denominada Inversiones Carreteras Chihuahuenses Sociedad Anónima de Capital Variable y Fibra Estatal Chihuahua Sociedad Anónima de Capital Variable. En la constitución de estas dos empresas, existen violaciones a diversos ordenamientos legales, tales como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, la Ley de Pensiones Civiles del Estado y la Ley General de Sociedades Mercantiles y las Leyes del Notariado. Estas violaciones hacen nula la constitución de ambas sociedades. En marzo de 2016, el gobierno estatal cedió a Fibra Estatal Chihuahua Sociedad Anónima de Capital Variable la titularidad de las concesiones carreteras afectadas en el fideicomiso carretero. Ahora, se pretende comprometer aún más los ingresos y el margen de maniobra de las futuras administraciones al pretender obtener 6 mil millones de pesos adicionales por los ingresos excedentes del fideicomiso carretero hasta 2038 para liquidar compromisos de corto plazo de la actual administración y no para inversiones públicas productivas, como lo señalan la propia Constitución Política del Estado, la Ley de Deuda Pública Estatal y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Lo más grave de todo este endeudamiento es que no está asociado ni al crecimiento, ni a la inversión, ni a la infraestructura. Ahora, llamo a los diputados del Congreso de Chihuahua, de todos los partidos, para que detengan esta espiral del absurdo. Confío en que los integrantes del Congreso del Estado sabrán anteponer el interés general, el beneficio de las próximas generaciones a una presión coyuntural que pretende a hurtadillas hacerse de los recursos que pertenecen a todas y todos los chihuahuenses. Y confío también que en el análisis que de este tema lleven a cabo los organismos intermedios, las cámaras, los colegios de profesionistas, los sindicatos, los organismos empresariales, en fin, la sociedad civil en su conjunto, también prevalezca el interés general y sepan expresar de manera pacífica pero firme su rechazo a esta nueva intentona que viene a lesionar seriamente el futuro de toda la sociedad chihuahuense más allá de los partidos. Llamo a detener el absurdo endeudamiento que pretende el gobernador de Chihuahua. Llamo a detener el saludo 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 de la Academia de Chihuahua.